Música Lluvias intensas en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas y muy fuertes en Oaxaca, Campeche y Yucatán provocará este jueves el ciclón tropical CARL, ubicado frente a la costa norte de Veracruz y se desplaza hacia el sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional, además ocasionará rachas fuertes de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Tabasco, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa de Veracruz y de 1 a 2 metros en la costa sur de Tamaulipas y Tabasco. Por otra parte, en el Océano Pacífico una baja presión al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en combinación con el ingreso de humedad originado por la vaguada monzónica, originará lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero. El organismo destacó que un nuevo frente frío se ubicará en el norte de Nuevo León y Tamaulipas, originando rachas de viento y lluvias dispersas en dichos estados. Para Tabasco se espera cielo nublado con lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, además se prevé ambiente templado por la mañana y cálido por la tarde. Las temperaturas previstas serán de 31 grados la máxima y 24 la mínima. Noticias TVT